El guachito suele llamarme porque soy un pobrecito Mi viejita dejó este mundo al nacer quedé solito Nací en medio de los talas, me vieron crecer los contis En el rancho aquel levantadito me dio del monte De chamberguito y uyuta, pantalón media canilla Conchito rajado, camisa rota, la o la costilla Aguerrido a la pobreza y por mil soles curtido Me siento feliz viviendo en estos montes floridos Tempranito ya me despiertan cardenales y sorsales Me sorprende el sol en el monte achando los quebrachales Y a la siesta voy al río a nadar como el Chumuco A la tarde se regresó en mi burrito Pachuco Hasta que llego a mi rancho voy pensando en mi destino Me causa un sentir andar solito por los caminos Pero agarro la guitarra y las penas llevo el viento Santiagueño soy, será por eso que ando incontento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!